Sufro de nuevo corazón Te mando herida mi amor Como la besa aquella Como la besa aquella Que entregué todo el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cayó el mundo Si fue que entre la espada y la pared me hallaba Y no pudiste ver casi cualquiera falla Como duele perder así Dándote todo y no te has nada Sentenciado deja decir Llevo pesada cruz en mi alma Y hoy no lo me pregunto que hago Si las benditas penas me obligan a actuar En contra de mi vida que dolor me da ¿Qué hago? Ampliamente me mira y no me importa ya No importan los esfuerzos que le hice al llegar Que fácil se te olvida lo que siento yo Y cuando yo no te llore ¿Cuándo? Deja la patria el corazón Mira Tú me enamoras de llanto Y ella Ella quiere que no llores Oye José José Mi querido Ernesto A ver el folklor A ver el folklor A ver el folklor Oye Marni ¡Vamos, besos! ¡Zulita Marieliana! ¡Vamos, besos! ¡Vamos, besos! ¡Vamos, besos! Música Oye, Ricardo Contreras Y Zutatis Huillo ¡Vamos, besos! ¡Vamos, besos! ¡Vamos, besos! Música Oye, Ricardo Contreras Música En el pasado te dará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Aunque otra vez me duela Así otra vez me duela Si para morir solo hace falta Tener vida Y mientras haya vida Queda en esperanza Me animan las palabras Que decía mi padre Que al Guajiro Hasta la muerte le llega tarde Entonces, ¿por qué llorar así? Si no puedo morir Ahora Si hay vida para ser feliz Hay vida para buscar la gloria Hoy solo me pregunto Hoy solo me pregunto ¿Qué hago? Porque te di un lamento Me diste el adiós Ese mismo lamento Hizo cambiar tu amor Cuando mi camisa de fuerza No pude evitar ¿Qué hago? Si nuevamente quieres Que te brille el sol Verás aquella herida Que dejó tu amor Ahora son doce mierdas Lo que encontrarás Ahí dice Que tengo atrás afligida ¿Por qué? No quieres verme llorando Yo sé A ti te duele mi llanto ¿Aunque? Hiciste llanto mi vida Acordeo, maestro, acordeo No les gusta que pasó Ravozco, maestro, acordeo Hola, ya está Tú no puedes ver No anotar Si no te tienes Por qué Tú no puedes tener Vecero, hocero Na toro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!